Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Llegó el momento esperado. Ay, ay, ay. 10 mil dólares en la llamada loca. Ay, Dios mío. Está preparado el teléfono. Ay, Dios mío. Pepe, venga para acá. Man. Enseñamos la tabla. Comienzo con el 787, luego los 939. Si usted me contesta y me contesta la clave que yo di a las 6 en punto, le voy a regalar 10 mil dólares. Vámonos, Pepe, vámonos. Dios mío. Vamos allá. Comenzamos. ¿Cuál será el número? 10 mil dólares. Señora, busque la clave, por favor. Busque la, téngala a la mano. Lo que la gente me dice, este JD, que es que, aunque suene el teléfono que sea, si no es fan de Puerto Rico, gana, no va a ganar porque no sabe la clave de hoy. Tiene que estar ahí pegado al principio del programa. Tiene que haberlo visto por obligación para ganar. Si no lo ha visto, no va a ganar, aunque conteste. No, no hay break. Tiene, el ganador va a ser un fan de Puerto Rico, gana obligado. Los 10 mil es para un fan de este programa. Sí, porque es que la clave se da diario. Definitivamente. Ahí está. El número del público, señores y señores. Todo Puerto Rico pendiente por 10 mil dólares. Vámonos. Ay, Dios mío. Ahora fue. Ya estás ready. Ay, ay, ay. Dios mío, son 10 mil. Señora, señor, pendiente. Buena suerte. Ay, Dios mío. Hablamos con los 787. 787. Pendiente. Cógelo, señores y señores. Cógelo. Busca la clave. Se fue. Ay, Dios mío. Se fue. Está sonando. Ay. Está sonando. Ahora sí. Vámonos, vámonos, mami, contesta. Papi, contesta. El que sea. Abuelo. Titi. Que sea. Lo sentimos. Usted ha obtenido un número que no te... Los colgaron. No. ¿Qué es eso? Vamos para el 939. Bien, 939. Los colgaron. Fue el 939. Se fue. Ay. Ay, no se fue. Seguimos mañana con la llamada loca. Seguimos ya mañana con la llamada loca. No pudo ser productor. Ay, ay, ay. Ah, productor. Muchachos, venga para acá. Estoy feliz. Estamos felices. ¿Por qué? Porque el sábado estamos en Ceiba. Soy. Este sábado. Este sábado, muchachos, vamos a estar en el encendido de la Navidad de Ceiba. Gracias a la administración municipal, su alcalde, Samuel Rivera. Mira, este sábado, el show de Puerto Rico gana a las 6 en punto. Puerto Rico gana. La actividad va a empezar desde temprano. Busquen más información. Va a empezar desde las 10 de la mañana. Tienen un montón de cosas. Pero el show de Puerto Rico gana es a las 6 de la tarde. Después viene música sacra. Va a estar bien bueno. Y el domingo también tienen actividades. Pero nosotros vamos a estar el sábado a las 6 en punto. Vamos a jugar. Vamos a divertirnos. Nos vamos a tirar fotos con los que lleguen. Llevamos dinero en efectivo para hacer los juegos. El show de Puerto Rico gana para tu evento, para tu actividad. Así que este sábado le toca a Ceiba. Y mira quién está ahí. El mago en sí. Dímelo, mago. Dímelo, dímelo, dímelo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estamos listos para hoy. Estamos ready. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Cada vez me sorprende más, mago. Pues yo espero hoy ser otra vez. Vamos, vamos. Otra vez. Mira, yo traje dos paquetes. Los dos están sellados. Yo no los he abiertos. Son nuevos. Ellos están cerrados los dos. Yo los voy a abrir ahora en vivo. ¿Tú quieres uno para ti en particular? ¿El rojo o el azul? ¿Cualquiera? 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 ¿Robo? 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 ¿Ok? Voy a abrir el azul. Una pesadita aquí. Está, puedes ir abriendo el tuyo. Vamos. Alex, son paquetes nuevos. Ellas traen dos cartas, ¿verdad? De publicidad de la marca. La guardamos. Ahí está. Sácalos también todas. Ok, sácale las dos de arriba. Así que son de... Ok, vamos a guardarlas. Promoción. Es la cosa. Entonces, Alex, vamos a mezclar los paquetes. Ajá. Mira, ellas vienen en orden. Yo no sé si yo puedo enseñar aquí rápido. Ellas vienen. O si la grúa viene desde arriba, se va a ver mejor. Yo las voy a abrir. Cuando tú traes un paquete nuevo, ellas vienen en orden. Espadas, diamantes, tréboles y corazones. Exacto. Así que el tuyo, como es un paquete nuevo también, está en el mismo orden. Exacto. Espadas, diamantes, tréboles y corazones. Alex, yo quiero que tú cojas tu paquete y lo mezcles. Mira, yo voy a mezclar el mío. Yo lo voy a mezclar. Es que yo no mezclo como tú. Pues mira, hazle así, mira, hazle así, mira. Hazle así, mira. O si no, le puedes hacer así. ¿Ves? O así. Mira, mira aquelito. Así, ¿ves? Otra vez para acá. Divide. Eso, eso. Muy bien. Un aplauso para Alex. Un aplauso en casa para Alex. Igualito. Este me queda bien. Este me queda bien. Venga, venga, me he metido yo aquí. No te apures. Ahí. Ay, Dios mío. Mira, mira ahí. Mira, mira, mira. Cómo lo hizo. Ahí está. Ahí está. Alex, ok, mira. Ellas están. Ahí está Alex mezclando. Yo a los casinos voy a ser animado. No, no. No juego. Ok, mira Alex. Ya ellas están mezcladas. Yo voy a abrir aquí. Vamos a mover el tuyo un momento. Ok. Para que todo el mundo en casa vea que las cartas, pues yo las acabo de mezclar yo mismo, pero que ellas están completamente mezcladas. ¿Está bien? Ok. Mira esto. Aquí. Ya están todas mezcladitas. Ahora, yo quiero enseñar que las tuyas también están completamente mezcladas. ¿Mezcladas? ¿Lo hiciste bien ahí? Mira. Están todas mezcladitas ahí. ¿Está bien? Ok. Alex, yo quiero ahora, después que tú mezclaste tus cartas y yo mezclé las mías, yo quiero que tú hagas exactamente lo mismo que yo. Tú mezclaste las tuyas y yo mezclé las mías. Sí. ¿Y los paquetes eran nuevos? Sí. Mira, yo voy a coger el paquete y yo voy a dividir más o menos a la mitad. Aquí. Y le pongo el resto encima. Ahora tú hagas lo mismo, divide la mitad. ¿Con el pito y todo o no? Con el pito y todo, si no, no sale. Ahí está. Y lo pones de ladito. Ahí está. Alex, tú marcaste por lo que tú quisiste, dividiste por lo que tú quisiste. El paquete era nuevo, las mezclaste, yo las mezclé. Yo dividí más o menos por la mitad y tú dividiste más o menos por la mitad. Ok. Sí. Alex, yo creo que una de las claves de Puerto Rico Gana es que son una familia. Y la química que tienen, tanto Alex, Adolfo, los talentos, producción. Entonces, yo creo que si hay química entre nosotros, yo dividí por el medio, tú dividiste por el medio y tú dividiste por donde tú quisiste. Exacto. Yo dividí por donde yo quise. Exacto. La carta que estaba por donde yo dividí era un dos de corazón. Ajá. Pero si hay química, no, no puede ser. La carta por la que tú dividís, no. No. Fue exactamente, exactamente, el dos de corazón. Así que dividimos exactamente por el mismo lugar. Mira, 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 y todas son diferentes. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? ¡Wow! ¿Cómo lo hizo? Gracias por ese aplauso en casa. Mira, mira, qué es esto. ¿Qué es esto? Mago, ¿dónde te conseguimos? Rápido. Oye, fácil, si tienes Facebook o tienes Instagram, coge tu teléfono y escribe Mago MC para que disfrutes de mi contenido. Mira, yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Viene por ahí el Open Talent Show. Seguimos jugando por el carrocero milla. Quédate ahí que este Puerto Rico gane. Estamos en vivo. Vamos arriba. Venimos a la milla. Ya regresamos. ¿Cómo lo hizo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!